tenemos un unboxing de nuestros amigos de Ugreen que nos hicieron llegar este gadget tenemos aquí en nuestras manos y hemos llamado a nuestra amiga la navaja este adaptador ethernet para aquellas laptops portátiles que no tienen un adaptador ethernet y que requieres ya sea por el lugar porque te mueves, porque sales a diligencias a la calle, al campo de trabajo y bueno viene acompañado con unos manuales, drivers de instalación y por supuesto el adaptador, es un convertidor USB a ethernet aquí tenemos la laptop, en este caso es una laptop que no tiene ningún puerto ethernet nativo así que simplemente lo conectamos y así de fácil y sencillo, cabe mencionar que este equipo trae un sistema operativo Windows 11 por lo que ya no es necesario utilizar los drivers, pero en caso de que así lo requiera simplemente inserta el CD, aquí te muestro los puertos, la laptop no tiene ningún puerto ethernet y simplemente vamos a probarla, vamos a desactivar el wifi, hemos conectado aquí nuestro cable desactivamos el wifi para que veas que ya no tenemos conexión a internet, más sin embargo ya tengo internet vía cable vamos a abrir el navegador rápidamente y vamos a entrar a alguna página X aquí entramos a la página de Amazon y ahí está si te gustó este contenido de este video dale amor, dale un super poderoso y un buen like suscríbete, hagamos más grande esta comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!